Con el permiso de la presidencia, con su venia, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Muy buenos días a todos. Quintana Roo tiene problemáticas que viven los ciudadanos todos los días. Asuntos que deben ser atendidos por las instituciones y por los representantes populares en los que han depositado los ciudadanos su voto y su confianza. Con base en la anterior, es importante señalar que tanto la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el artículo 61, como la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado también, en su artículo 25 establecen lo siguiente. Artículo 61, leo textual. La legislatura tendrá durante el año dos periodos ordinarios de sesiones, que comenzarán el primero, el 5 de septiembre, y el segundo, el 15 de febrero. El primero, no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre, y el segundo, hasta el 31 de mayo. Lo importante, dentro del análisis de nuestra Constitución y su ley secundaria, que de secundaria solo tiene el nombre, está en los recesos respectivos entre cada uno de los periodos, siendo que el primero tiene un receso de dos meses, y el segundo, de tres meses y medio. Sumando en total, cinco meses y medio de receso. En tal virtud, resulta sorprendente que pese a la gran carga de trabajo que tiene el Congreso de Quintana Roo, con temas que aquejan a la sociedad, con una dinámica que tiene hoy el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y, por supuesto, Ejecutivo, esta legislatura tenga cinco meses y medio de recesos. Para cuantificar con números exactos, en el primer periodo y en el periodo durante la permanente, hay 133 iniciativas que están literalmente en la congeladora. 133 iniciativas que están en comisiones, que no han sido abordadas. 133 iniciativas que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con desarrollo humano, que tienen que ver con ecología, que tienen que ver con los temas cotidianos, que no pueden seguir rezagándose en nuestro Estado. Con ello, compañeras y compañeros, los periodos de sesiones ordinarios, cuyo tiempo y espacio hábil es necesario para la mayoría de los diputados, podamos reunirnos, podamos trabajar, evitar que se acumule el trabajo legislativo, y, sobre todo, estar a la altura de las circunstancias de una sociedad que no quiere más pleitos, que no quiere más rezagos, y que quiere productividad, eficacia y eficiencia en quienes integramos esta decimosexta legislatura. Cabe señalar también que las legislaturas de otros Estados, reguladas por sus propias disposiciones a través de su constitución política y sus leyes orgánicas, consideran plazos distintos a los nuestros. Es decir, plazos mayores para la celebración de dos o tres periodos ordinarios, contemplando así hasta ocho meses de trabajo, como son los estados de Puebla, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Yucatán, y San Luis Potosí. Estos meses de trabajo serán importantes porque nos permitirán hacer una consulta al control, al desarrollo, a la administración, pero, sobre todo, para trabajar en los temas legislativos importantes de Quintana Roo. En tal virtud, resulta vital y necesario establecer un mayor tiempo de administración y de trabajo legislativo para que exista, como lo he dicho, eficiencia legislativa, estabilidad, y una inclusión justa y equitativa, tanto en el Estado y en sus poderes. es por ello que propongo ampliar un mes más el segundo periodo ordinario. Es decir, que el primero de febrero sea el inicio del periodo y concluya el quince de junio. Quintana Roo nos necesita y Movimiento Ciudadano sabe y siempre está dispuesto a dar la lucha para que Quintana Roo esté a la altura de sus compromisos y de sus circunstancias. Pongámonos en movimiento, diputadas y diputados, a chambear diputadas y diputados, a chambear paisanos. Es cuanto, presidente.